Daniel, tengo una duda. ¿Por qué esta película no es basada en la banda Creed? Porque no es una banda, es un credo, como el credo que hacen en la iglesia católica, pero en esta forma. No estaban hablando de la banda. No, we dance, we're open, y nos tirábamos. Todo lo que estabas diciendo, no. No, Manuel. Esto no era una película biográfica de Creed, no. Ni del boxeador. No, tampoco. No, esa película ya pasó. Ay, ya. Y es bastante buena. Sí, bastante buena. Quisiera ver la de esa en vez de esta. Ah, chomano. Es verdad, es verdad. Soy Manuel, estoy con Daniel y con Joel. Les vamos a hacer el review de Assassin's Creed. La película basada en el videojuego del mismo nombre de Assassin's Creed de Ubisoft. Ya, che. Es verdad, todo eso. Sí, imagínate la de Power Rangers. Power Rangers basada en la serie de Power Rangers. La película. Pero sí. La película. Yo sé un poco de Assassin. Tú sabes bastante de Assassin. Yo no sé nada de Assassin. O sea, tres perspectivas un poquito diferentes. Así que en esta ocasión Michael Fassbender es sentenciado a muerte. Y resulta ser que es secuestrado para... Lo utiliza. Es como... Digo, es comprado o algo así. Es como secuestrado por una agencia. Un... ¿Cómo le diría eso? Por un grupo nefasto. Sí. Por tal de saber en dónde está un cierto artefacto que podría cambiar todo. Así que... Un grupo religioso. Sí. Este Michael Fassbender viaja 500 años en el pasado para tratar... Bueno, en las memorias de su pasado por tal de saber... ¿Dónde está este tipo de artefacto? Así. Que puede resolver lo que es la violencia del mundo. Así que Michael Fassbender se convierte en badass. Y... Increíblemente no necesitamos Uplay para... Para terminar el juego. Así que, primeras impresiones. Daniel. A mí me gustó. Está nítida. Si se me baja un poco el hype, yo diría... Está... En verdad está más o menos. La historia está bien leve. En verdad no te metes mucho de lo que es la mitología de Assassin's Creed. Y en verdad eso yo digo que es mejor de lo que uno espera. Porque hay tanta, tanta historia mezclada en este juego... En estos juegos. Que es difícil meter en una sola película. Y si lo intentaban, la iban a cagar. Pero bien fuerte. Y como que la basaron bien. Esa historia como que la llevaron bien a algo... Lo que es lo simple de Assassin's Creed. Joel. A mí por lo menos me gustó. Obviamente no sé cómo es el juego. Pero como tal en la parte de película me gustó. Cómo la desarrollaron y cómo la movieron. Yo voy a ser un poco honesto y... Yo la encontré un poquito aburrida. No puede ser. Digo esto porque principalmente... Las partes más emocionantes fueron cuando... Cuando estábamos yendo a Aguilar. La versión pasada de Michael's Bad Bender. Oye, no lo digo. Es igual que el juego. Y una vez cuando volvías como que... Porque no vuelves al pasado. Yo creo que el... Y es como que... Yo estoy acostumbrado a esto en el juego. Que es como que... Cuando te vuelven otra vez al mundo normal. Tú dices... Ya, esta parte es aburrida. Cuando vuelven otra vez como que... Las situaciones de todo el mundo están como que sosa. Eso sí. Bien vaguita. La cinematografía. A pesar de tener coreografía tan brutal. Es como que tan blanda. Y es como que... Pero hay cosas que se veían... No, por eso. En fotografía se veía lindo. Pero es verdad lo que tú dices. Como que algunas cosas que tú decías. Ya, che. Las peleas mismas. Sí. A veces eran tan sexy y tan... Brutal. Este... Pero que no... Tú no lo apreciabas mucho. Estaban brutales pero tú no lo apreciabas mucho. Exacto. Y... Pero otra cosa. Aparte. Que no hacía mucho en Assassin. Que yo te dije ahorita. Este... Lo hace en Assassin. Cada vez. Los idiomas que hablaban en esos tiempos pasados. Era como que bien leve. No lo volví... Tú lo escuchabas bien poco. Lo utilizaban bien poco. Y hablaban su idioma inglés. Pero en esta. Que nunca lo enseñaron en el trailer. Como que no te vendieron eso de la película. Aquí era... Cada vez que iban para el pasado. Hablaban el idioma que se supone que sea. En ese tiempo español. O sea. Era en España. Hablaban español. Ustedes mencionaron que Microsoft vende el... Su español estaba bueno. Y yo como... Contra. Hubieran pasado un poquito más de tiempo. Como que practicando español. No era tan bueno. Porque llegó un punto que creía que era latín. Que yo entendía. O sea. Es que... Lo que pasa es que... El lenguaje español es bien difícil entender. De España. Castellano. Exacto. Y yo soy... Y para colmo bajito. Como que... Acuérdate que él pudo... Y es algo tan rápido. Nosotros que hablamos rápido. Imagínate él tratando de hablar rápido español. ¿Tú te acuerdas en X-Men? Sí. En X-Men la primera. Él habló un español. Pero era... Argentino. Y era como que le quedó bien. Parece que... No sé si es que él aprendió ese idioma anteriormente. Y el aprender español castellano. Nosotros intentarlo. Lo vamos a hacer mal. O sea. No nos va a salir. Pues es como que... Está difícil. Hablar ese idioma. Porque es tan... Preciso. Es tan antiguo. Que es como que... Es bien difícil. Entonces... Son mucho... Además de eso. Él sabe muchos idiomas. Yo dije... Mira. Es parte de su resumen. O sea. Que yo dije... Eso está nítido. Es verdad. Él puede hablarlo. Una cosa que a mí tampoco me gustó fue el tercer acto. Porque es tanta anticipación. Como que van a hacer esto. Van a hacer esto. Y... Y ya. Y como que... Pero no es por nada. En los juegos... Yo no sé. Hay mucha gente que va a pelear. Y es verdad. Pero en los juegos... Déjalo en los comentarios. No era tanta anticipación. O sea. Cuando peleaban y todo. Tú siempre... Ibas a donde el malo lo mataba y se acababa. O sea. Yo no veía nada impresionante en los juegos. Que cada vez pasaba. O sea. Que era así. Yo decía. A mí pues... Nunca me hubo el hype este de que me subió. Ya yo le había dicho. Mira. Esto va a pasar así. A él diciéndole. Y pasó. Y es como que pues... El hype nunca estuvo. Y pues yo digo. Así es verdad. Si a una persona... A él le gustó. Que nunca ha jugado el juego. Pero si una persona normal la ve. El juego... O sea. La película nunca va en un... O sea. Nunca va subiendo como que... Pues vamos a ir prácticamente cerrando la... No. Perdóname. Va subiendo. Pero de repente te tira bien abajo. Vamos a estar dando la clasificación. Como usualmente hacemos. Es dando... Del 1 al 10. Y va a ser el 5. Del 1 al 10. Y explicarle el porqué. Este... En mi caso. La película recibe un 5. Que es bastante como que... Expectativas bajas. Yo realmente esperaba como que algo bien bajo. Ya Edgar. De nuestra página. La vio. Allá afuera. Y dijo. Ven con Expectativas bajas. Y eso fue lo que hice. Cuenta con un elenco bastante chévere. Que... Apenas he utilizado de manera... Bueno. Y posiblemente tenga secuelas. Pero... Tienen que trabajarle un poquito más en ese guión. Pero tiene posibilidad... Es que está difícil. Está difícil. Está difícil. Pero lo hicieron bastante bien. Hay un montón de cosas que quiero decir. Pero hay un... Hay... Va a haber un spoiler cast. Hay va a haber un spoiler cast. Sí. Joel. Yo le doy 7. Eh... Por la parte de muchas de las gráficas y efectos visuales. Pero en cuestión de peleas... Por eso me fui más en 7. Más por el efecto visual. No me gustaron mucho. Ok. Este... Yo doy un 6. Un 6. Este... O sea... La película recibe como un 6 de 10. En nuestra página. Algo así. Porque lo que tú dijiste me cayó en cuenta. Lo que dijo el muchacho. O sea... Vaya con expectativas bajas. Yo las tenía bajas. Yo dije... A lo mejor no me va a gustar. Yo no pensaba... Yo no tenía ese hype de verlas. Y pues... Eso fue lo por... A lo mejor por eso fue que me... Yo creo que podemos explicar esto. Lo que acaba de pasar. Ah... No, no, no. Viajamos al... Fuimos a las memorias. Y se enamoró, ¿no? No. No. Literalmente lo que nos pasó fue que... Tuvimos que pagar el DLC para... Tener contenido... Más espacio disponible. Pues mira, lo que estaba diciendo... Este... Yo le doy un 6 de 10. Ajá. Y es por el simple hecho de que yo sí tenía las expectativas bajas de por sí. Que puede ser que por eso me subió un poquito y me gustó. Si lo hubiera... Si lo hubiera visto con este hype, a lo mejor lo hubiera dado menos. Pero a mí me... Por cierta parte me gustó. Sí, la historia es bien leve, bien pequeña, pero... Me gustó. Sí, no es como que literalmente vamos a treparnos en el totem ahora y... No, no, no. No es para tanto. Y darle una vuelta. No es para tanto. Así que... Por cualquier cosa, déjenos en los comentarios si viste la película. Déjenos saber qué pensaste en la misma. Eh, va... Como mencioné, va a haber unos podcasts en donde vamos a estar hablando... Más en detalle de lo que nos pareció la trama porque hay mucho que hay que discutir en la misma. Así que por Joel y Daniel, soy Manuel, diciendo hasta la próxima. ¡Adiós!